A todo el perigo entero que en esta gran oportunidad está en la página de El Cholo Juanito y Richard Dublas. Hoy estamos en el segundo aniversario de uno de los grandes cantantes, una de las grandes voces importantes reconocidas a nivel nacional. Estamos hablando de Benito Valencia y los fantásticos del ARPA. Hoy, aquí, mediante esta página, virtualmente, hoy celebrando, ahí estuvo anteriormente Gaby Vargas, y ahora, ya preparándose en el escenario para poder cantar todas sus grandes canciones desde La Bella Tarma, Héctor Acuña Vila y su grupo Belén. Para luego, también está presente Benito Valencia, con todo lo que es su marco musical, también es presente para después presentarle también a Gualberto Apasa. Hoy es una noche maravillosa para todo el Perú y el mundo entero que en esta gran oportunidad está disfrutando de las canciones, los éxitos. Y ahora, ya podríamos decir, renovándonos de repente con estas grandes presentaciones virtualmente, celebrando. No queremos dejar pasar así por así en lo que se llama los aniversarios que le hemos hecho en los grandes escenarios con ese gran público que siempre ha deseado. Pero ahora, amigos, señoras y señores, vamos a dejarles con David Santia Esteban, con Héctor Acuña Vila, para continuar celebrando el segundo aniversario del grande de la música de folclor nacional, Benito Valencia. Le dejamos con, ahora sí, mi querido hermano, aquí estamos con Héctor y el grupo Belén. Ok, gracias Arana, Rubencito Arana. Y ahora sí, señores, en el escenario de este Tarma Perú, para todo el Perú y el mundo, Belén de Tarma. Hola, arrancamos, buenas noches y bienvenidos a la transmisión virtual, el día de hoy. Siempre por la página virtual de Cholo Juanito, Richard Douglas. Y hacer todo lo posible, señor, arrancamos. Ahí está, gracias a IGP, a GP Producciones, compañía audiovisual. Cuando quiera, por favor, aquí está, de Titarma Perú, la voz. Y ahora sí, hola, hola, Perú. Arrancamos, de la transmisión de vivo y en directo para todos nuestros amigos de las redes sociales. Servimos del Instagram, servimos del Twitter, servimos de YouTube. Después de mucho tiempo, regresé a tu barrio y al pasar por tu casa Y una fiesta, de ahí que era tu santo, yo me acerqué a la ventana, con tristeza pude ver Que era tu matrimonio Los sueños e ilusiones terminaron para mí Recordando tu promesa, en la ventana lloré En la ventana lloré Muchas lágrimas lloré Muchas lágrimas lloré Por ti En la ventana lloré Muchas lágrimas lloré Por ti Que está sentimiento alto en la puñabilidad Esta calidad Que dale canciones que hace cosar y bailar Para todos nuestros amigos seguidores Después de mucho tiempo, regresé a tu barrio En la ventana lloré Con mucho amor para mi madrecita linda, ella en Lima, Perú Después de mucho tiempo, regresé a tu barrio Y al pasar por tu casa, vi una fiesta Creí que era tu santo, yo me acerqué a la ventana, con tristeza pude ver Que era tu matrimonio Los sueños e ilusiones terminaron para mí Recordando tu promesa, en la ventana lloré En la ventana lloré En la ventana lloré rarame Muchas lágrimas lloré por ti En la ventana lloré rarame Muchas lágrimas lloré por ti Y ahora sí, otro golazo Otro exitazo por todo el Perú Es con que está volviendo en mil pedazos Canta, en la voz sensual, en la voz encantadora De esta forma Perú Con mucho cariño con la Cristina Ibarra Baila Héctor Baila Héctor Póngale sabor Y ahora sí, otro golazo Baila Héctor Y aunque confié Dijo que la fe Sin condiciones Es que no fue él Ahora mi amor Está en mi pedazo Y la página oficial Es solo un palito Richard Douglas Vamos a compartir, señor Vamos a compartir Le pido a Dios Y algo al mirar A esa mujer tan mala Le pido a Dios Y algo al mirar A esa mujer tan mala Dijo que confié Dijo que la fe Sin condiciones Es que no fue él Ahora mi amor Que te he hecho pedazos ¿Qué tal es ese dos? ¿Qué tal es canciones que hacen llorar? Hacen gozar A ti mamacita A ti, a ti, a ti, a ti Comparte la transmisión preciosa Comparte, comparte ¡Ripón! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Cómo se baila! ¡Argo Perú! ¡El Viga Flor! ¿Para qué más? ¿Para qué más? Me brote esta botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho pedazos Quisiera hoy llorar por tu abandono Así calma yo Así calma yo Mi desengaño Yo que confié Yo que la amé Sin condiciones Es que no fue él Ahora mi amor Está hecho pedazos Oye que rico Oye que rico Por tu culpa Oye mujer Así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que va a caer el corazón? A mi abrazo Escúchelo Escúchelo Mis pedazos Uy Y ahora sí otro golazo JS Producciones Javier Santos De dónde, de dónde, de dónde Y hoy Tatiana Uy que rico Para mis amigos de las redes sociales La gente de Instagram Buena cara Hola Yelina Mis amigos en Braseo Braseo Ay, ay, ay Nos están chequeando Yelina Gracias a La página de pisarte Juanito Richard Nublas Me llaman Dos amores Porque tengo Yo un querer ¿Cómo? Soy feliz así En mi prevención De mi juventud Soy feliz así En mi prevención Que me estuve Ay, no sé qué hacer Me llaman Dos amores Una me tiene loco La otra apasionado Ay, no sé qué hacer Me llaman Dos amores Una me tiene loco La otra apasionado Eso La familia Lume En Cusco, Perú Allí está René Lume, Darío Lucito Lume Gracias Y para mi compadre Rolando Desde el invierno Mi compadre Luchita Y hace bien los saludos Que están llegando A través de las redes sociales Porque saben Que en el escenario Está la calidad Lo mejor Para todos ustedes Quienes son seguidores Para ti Para mí, para mí, para mí Para ti también Escúchalo Una me tiene loco La otra apasionado Blue Farma Blue Farma Blue de Sandía Ay, 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 ay Y esta canción es Para todos los amigos Que han recorrido Por todo el Perú Caminito En éxito Caminito Canta Héctor La voz sensual La voz Que no se puede imitar No, 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 no Muchos quieren Pero no pueden Ahí está Héctor Ahí está la voz Arba Perú Caminito Que en un tiempo Debe florecer Una sombra Ya pronto será Será Una sombra ya Lo mismo que yo Esa primera Juan Carlos de la Cruz Sicaia La Sicaita Juan Cayo Oye, que rico Desde que se fue Nunca más volvió Caminito mío Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos Caminito Adiós Y que siga, señor Que siga sonando Estas naciones muy hermosas Claro Para España Y Tine Para Darío Y José Luis Lume Eso Y cómo suena la calidad De este Arba Perú Pronto en los escenarios Y el río Y el río Y el río El río Mesa Y ahora sí Se acaba Un caminito Adiós Caminito mío Caminito mío Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos Caminito Adiós Siguelo 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 Oye Te rego Así Puebete 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 Pura la cadera Ahí con el Elegacia Puebete Pueben sabor Y se acaban Para Taurito Ducha Echolos Guadito Y todas las familias de Chargahuacho Muy querido Víctor Rodrigo Rodrigo En Iva Perú Ok Buenas noches a mis amigos De las redes sociales De esta manera A vosotros Para poder compartir Y esa es la calidad En el escenario Cuando una agrupación Es completita Así como está en el escenario Señor Claro Sale elegante No es cierto Por supuesto Profesionales En la música Grandes talentos Grandes músicos Por ejemplo El maestro de la guitarra Juan Carlos de la Cruz Una de las grandes primeras Juan Cayo Sicaia No es cierto Sicaia es Sicaíno Ahí está El maestro Antonio José Antonio Farfán En la batería electrónica Ahí está Pipi El hijo El heredero También del estilo Ahí está Juan Carlitos Sucesivamente Para todos ustedes Ok Vamos a compartir Ya lo saben Compartimos la página Mediante las redes sociales Ahí está La página oficial De Cholo Juanito Richard Douglas Comparta por favor También se está transmitiendo Mediante la página De Héctor Acuña Vila Grupo Belén de Tarma ¿No es cierto? Así que solamente Les invitamos a compartir Por ahí si nos están Mensajeando Ahora lo chequeamos señor Ahora lo chequeamos Porque por ahí también Ustedes requieren ser saludados Por supuesto Por supuesto Ahí está Vamos a saludar A ver A todo lo que hace posible También Esta muy buena presentación En vivo Segunda presentación virtual Ahí está Para mis amigos De la cevichería PGR Gracias Nuestro amigo Marcos Enciso ¿No es cierto? Ahí está Claro Original Eliges Sport Una fanfarria Por favor Una pequeña fanfarria Para Eliges Una fanfarria A ver Eliges Sport Eliges Sport Ahora viste La agrupación Bené Y a ver De las calzanas Señor César Uy Ok A nuestros amigos De transporte Terrazos Nuestros amigos De gripe Grifo Señor De Uruguay Transportes Yareados Limita Transportes Húngaro Maestro Cuando quiera Más música Más palabras Luego se viene Más saludos Señor Porque aquí está El gran escenario Belén de Tarba Y esto suena Para ustedes Con cariño Primicia Lo nuevo Nuevo Sobrecito Lo nuevo Canta Héctor Hoy perdí Así como tú Chíntelo Gozalo Báilalo Báila con Belén Para el Cholo Por tu maldito Por tu maldito amor Que me hace sufrir Hace una semana En el alcohol Mi vida es tragedia Y dolor Y dicen que tú Y dicen que tú estás muy feliz Por haber terminado Nuestro amor Por haber terminado Por haber terminado Nuestro amor Hoy perdí Hoy perdí ¿Qué voy a hacer? Mejor idiota Por creer en tu amor Si la sabes Hoy perdí Hoy perdí ¿Qué voy a hacer? Por imbécil Por creer en tu amor Que no vale la pena Llorar Que no vale la pena Sufrir Raulito Belén Lo nuevo Bebecito Año 2020 Esta es una novedad De amor y cariño Para mi pequeña Que hizo La composición De Marcelino Centeno La voz auténtica De Héctor Acuña Vila El sol El sol El sol Voy a ver rico Larga Prisa Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Necesito Eso Hace una semana Estoy tomando Por tu maldito amor Que me hace subir Ya no subras Hace una semana De melador Mi vida Estrageria Y dolor Y dice Que tú estás muy feliz Salud Rubén Garana Por haber terminado Nuestro amor Por haber terminado Nuestro amor Y matamos todos Hoy perdí Hoy perdí Que voy a ser Que voy a ser Por imbécil Por creer en tu amor Que no vale la pena Que no vale la pena Llorar Que no vale la pena Sufrir Primicia Los huevos Nuevos de besito Año 2020 Hoy perdí Hoy perdí Hoy perdí Hoy perdí Que voy a ser Por imbécil Por imbécil Por creer en tu amor Hoy perdí Hoy perdí Que voy a ser Por imbécil Por creer en tu amor Que no vale la pena Llorar Que no vale la pena Sientelo Báitalo Salud Rigo Así Primicia Lo nuevo Y que siga Que siga Que siga Que siga Que siga sonando Siga 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 Oiga Que rico señor Para mis amigos De las redes sociales Gracias Yo creo que vamos a dar Lectura en estos instantes A toditos Nuestros amigos Que están conectados Vamos a dar lectura A los amigos Que están Haciendo llegar El día de hoy Por supuesto Gracias A mis amigos De las diferentes Colonias peruanas Mis amigos De Italia Milano Gracias Ahí están Grandes amigos Nuestros amigos De Brasil Y gracias también Ahí están A toditos Los auspiciadores A los amigos Que apuestan Por esta transmisión Según la transmisión Virtual Electro Express Gracias Para Vika Comics Shop Para Gloria Beauty Salón Gracias El Palacio El Palacio De Miguelito Vamos Maestro En el escenario Se viene lo mejor El tiempo Se apremia en el escenario El tiempo es cortito Porque hay varias agrupaciones Que también Van a estar Luego de nosotros Para de esa manera Deleitar Todo su talento Todo lo que saben hacer En los escenarios Y nosotros pronto En el escenario Esto es una presentación Virtual Nada más Tan solamente Presentación virtual Y nosotros Se lo dedicamos Con cariño Para todos nuestros amigos De todo el mundo Claro Mediante el Facebook H&S Producciones Gracias H&S Producciones Por confiar también En la agrupación Belén de Tarma Ok Y ahora sí Para AGP Producciones Compañía Audiovisual Otro golazo Escúchalo Con cariño y corazón Por siempre Y para siempre Para ti Viste linda Del cúnico Juno Juliaca César Ticona Entre soñosos y la oscuridad Busco tu imagen Con ansiedad La distancia busco refugiar Mis sentimientos Para olvidar Porque tu querer Tiene otro sueño Tiene otro ser Porque tu querer Tiene otro sueño Tiene otro ser Volverte a besar Y acariciarte Linda mujer No quiero pensar Que otros labios Dese tu piel ¡Arriba! Y como suena la calidad De presentario Señores Escúchalo Esto es una puñabila Esta la hace un cuadrillo Para ustedes ¡Arriba! 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 Porque tu querer Tiene otro sueño Tiene otro ser Porque tu querer Tiene otro sueño Tiene otro ser Volverte a besar Y acariciarte Linda mujer Quiero pensar Que otros labios Dese tu piel Señora Tania René Lupe Rubén Marana Y su esposa Que son Para Agustina Lupe Escuchen las canciones Bocas y producciones ¿Cómo se baila mami? ¿Cómo se goza? ¿Quién así está? Panchito Villano ¡Uy! ¡Buena Panchito Villano! ¡Los amigos de Colipata Sur! Paisanita, paisanita No me agarra sufrir No seas tan malita Ven y dime Que tu linda boquita Un día tendrá que ser Esperando ese día Al yo no estaré ¡Sí! ¡Ajá! Vamos Héctor Vamos Héctor ¡Vamos Héctor! ¡Ponga el sabor! No seas tan malita Ven y dime a que sí Que tu corazoncito Sufrí sangre a por mi amor No seas tan malita Ven y dime a que sí Que mi corazoncito Sufrí sangre a por tu amor No seas tan malita No seas tan malita Ponga el sabor Ponga el sabor Ponga el sabor Esta canción Para todos los conocedores La gente sufrida Canta Héctor La voz sensual La voz sensual Yo te espero Tú ya estás ¡Ajá! Así Así se goza con ver Andrés y la llave Y Dan Suárez ¡Argentina! Y yo te espero Tú no estás Tú me dejas Tú te vas No me dejes Mi amor Sí Siento el dolor Qué tristeza para ti Si te llenos un adiós Porque has vuelto mi amor Y me siento muy feliz ¡Liega, estamos fuerte! A veces pienso que tú Ya no me verás A veces pienso que tú Ya no me verás ¡Fuerte! Pero tengo que esperar Amor mío, vuelve a mí Sin ti no puedo vivir Qué triste es el partido Y mis amigos de Burgos A ustedes, ¿ah? Mis amigos de Burgos Y las chicas De donde Pero tengo que esperar Amor mío, vuelve a mí Sin ti no puedo vivir Qué triste es el partido Pero tengo que esperar Amor mío, vuelve a mí Sin ti no puedo vivir Qué triste es el partido ¡Uy! AGP Producciones Compañía audiovisual Para él y sus bellezas Oye, qué rico Y ahora sí Sientelo Gozarlo Báilalo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, señor! A ver, chicas, a ver Esa vueltita, a ver Bailando, bailando, bailando Así, 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 así Báilala, baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, así, 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 así Dímelo Río Se acabaron mis ilusiones Mis ilusiones de casarme ¿Por qué? Con tu perrilla solita Por tu perrilla solita Escúchalo Serás feliz, seré feliz, tal vez ¿Por qué? Serás feliz, seré feliz, tal vez Solo Dios Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe ¿Y dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteras? A ver En Argentina para ¡Hay solteras! ¡Ajá! Se insería el pejerrey Algo senciso Electro Esfres Vida, no, milició Gloria Para el barallo de las casacas ¡Ah! ¡Buena, Osito! Para Marcelina Fernández En el morir Bueno En una puñabilidad Con el permiso Subaduencia de usted Si será posible Saludar a un gran amigo musical Que está de cumpleaños Silver Cachiche Si fuera tan gentil En esta transmisión en vivo Porque nos está chequeando Bueno, solamente quiero darle un abrazo A la distancia A mi gran amigo Silver Cachiche Que lo pase de lo mejor Muchas bendiciones para ti De parte de Héctor Acuña Y todo el marco musical De la agrupación Belén de Tarma ¡Felicidades! ¡Felic cumpleaños! También hoy El abrazote fuerte de Héctor Acuña Para ustedes Con mucho cariño Quiero saludar también Para el Palacio de las Casacas En el Molino 1 El popular Osito Y Marcelina Fernández Claro que sí también Para mi gran sobrino Allá en Lima, Perú Para el popular Godi Y su brostería En Ramiro Prealé Lima, Perú Y para todos los amigos Que están de cumpleaños Para mi sobrina Que está de cumpleaños También Maedi Villano Ahí está Santi Esteban Bueno Para todos los que están De cumpleaños Les decimos feliz ¡Cumpleaños! Y ahora sí El grupo Belén Calza con Calzaturas Nápoles De César Maita Rivera Y esposa Miriam Núñez Así que Para todos los que deseen Unos casados ¿Cuánto calza usted señor Héctor? Ahorita mira El casado de Nápoles No, mira 40 Te gano por una Para nuestro gran amigo César Maita Rivera Allá en Lima, Perú Calzaturas Nápoles Y su esposa Miriam Núñez Y ahora sí Ellos Calzan al grupo Belén Allá en Lima, Perú Y ahora sí en el escenario Penas Penas De Amor Canta Héctor Escúchalo Ay mi sufrimiento Mi acto de amor Se acabaría Si tú me quisieras Oye cuchillita Jairo, salud Salud Jairo, salud Jajaja Mi sufrimiento Mi sufrimiento Y mi llanto de amor Se acabaría Si me quisieras Esta angustia Que llevo en mi alma Se acabaría Si me amas Pero tú no sabes Valorar mi amor Esa es la pena que me mata Una más Si tú no sabes Apreciar mi amor Esa es la pena que me mata Mis amigos de Radio Poder Inca 94.5 en Busco María Surgo Que son Para todos mis amigos de locutores En las diferentes radios Esto en Club Buenas, Jaimito Ponce Mi gran amigo Arturo Santiago Nibia Claro, nos están chequeando Gracias Gracias Mi sufrimiento Y mi llanto de amor Se acabaría Si me quisieras Esta angustia Que llevo en mi alma Se acabaría Si me amas Siéntelo Búzalo Acuérdelo Señora cuñadita AGP Producciones AGP Producciones Pero tú no sabes Valorar mi amor Esa es la pena que me mata Pero tú no sabes Apreciar mi amor Esa es la pena que me mata Siga compartiendo Señor la página oficial de El Cholo Juanito Richard Douglas Buenas Raulito Gracias Buenas Raulito Buenas Raulito Cholo Juanito Esa mujer sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer ¿Por qué? Si embargo me engaña Aunque amigo Así Su cariño y su amor Es como el peor Cántale Héctor Cántale Vivo la Vivo la No tienes alma Ni corazón Vivo la Vivo la Mi vida Se destruirá Y no vamos Para el Polo Norte Niva Perú La gente de Caraballido Marcelino Centero La bella está en más Vivo la Vivo la No tienes alma Mi corazón Vivo la Vivo la Tu vida Se destruirá Síguelo 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 Uy Y para la gente de Arequipa Claro que sí No para Arequipa Arequipa Ángel Canaza Miraflores Verso y Carabajal Eso Y no nos suena Mami Escúchelo Buenas René Lume Tania López Berén Dime 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 Corazón Si yo debo amar A esa mujer No me engañes Corazón No quiero sufrir No quiero llorar A ella A ella A ella le entrego La llave De mi corazón A ella le entrego A ella le entrego La llave De mi corazón A ella le entrego A ella le entrego De mi corazón Y que sigan sonando Los éxitos En el escenario La calidad Elegancia Y sabor Ahora sí Me pasan los saludos Me pasan los saludos A ver Ahí Como suena la bailarina Caramba Indudablemente Indudablemente Se asemeja A los grandes escenarios Por supuesto Agradecer a todas las personas Que han hecho posible Esta transmisión Según la transmisión virtual Con Héctor Acuña Vila Por supuesto Agradecer a El Cholo Juanito Richard Douglas Por supuesto Por poder Hacer posible Esta gran transmisión Y llegar a todo lugar En todo El mundo Señor Valga verdades Hoy en día Las redes sociales Han apoyado Y hace que el artista Sea difundido En todo lugar Y para nosotros Es un agrado Es un agrado Poder llegar Mediante las redes sociales Hacia ustedes De repente a casita De repente por ahí Usted dejó de escuchar Estas canciones Pero sin embargo Ahora Nosotros lo compartimos Mediante las redes sociales Ok Vamos a ver Vamos a saludar A los amigos Que están chequeando La programación La transmisión en vivo Para Javiercito Rivera Sergio Zupa Mikey Damián Comparta la página Por favor Comparta la página William y Danilla ¿Quién más? A ver todos los amigos Que están en las redes sociales Mario Beralta Daniel Cajas Para Vanessa López Para Vladisito Morales Patti Burguía Ok Que siga la música También allá en Lima Perú Para mi tío Panchito Francisco Vila Cuadros Allá en Lima Claro que sí Para ti tío Panchito Salud muy especial Para mi mamá también Allá Para mi madrecita linda Felicita Vila Y todas mis hermanas Y esto en la voz sensual La voz encantadora Véctor ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Fallo! ¡Fallo! ¡Fallo Acuña! Con su semillería Ederet ¡Ay, ay, ay! Mañana le pintamos a todos Allá en Ramiro Pilaré Pusco Hilda Acuña Para mi inauguración Y ahora ¡Fallo Acuña! Taís Minilda Rigo Walter Líabar Para Alexis Sánchez Siento un dolor Aquí en mi alma Mi corazón Está sangrando Siento un dolor Aquí en mi alma Mi corazón Está sangrando Traiga mejor Traiga cerveza Quiero sacarla De mi cabeza Traiga mejor Traiga cerveza Quiero sacarla Quiero sacarla De mi cabeza Si se marchó Y me ha dejado Pues esa pena Me está matando Si se marchó Y me ha dejado Pues esa pena Me está matando Quiero licor Para olvidarla Señor cantinero Un par de cerveza Quiero licor Para olvidarla Señor cantinero Una cerveza Ahí Rigo Rigo Ante herrera Quiquín Y lo que suena Señor Lo debo Lo debo Nuevo Llevesito Siga 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 sonando Siga 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 bailando Rigo Buena Yankee Para Maiko Leva Para Alex Salud Juan Carlito de la Cruz Y pues Iquito José Antonio Henry San Cristema Y ese soy yo Y Carlito de la Cruz Paruchis Y ahora para Amigo Perú Somo Belén San Juan de Lurigancho Y esto es Lo nuevo En la voz de Corazuna Siento un dolor Aquí en mi alma Mi corazón Está sangrando Siento un dolor Aquí en mi alma Mi corazón Está sangrando Traigame Por un Traiga cerveza Quiero Sacarla De mi cabeza Traiga Traiga cerveza Quiero Sacarla De mi cabeza Si se marchó Y me ha dejado Pues esa pena Me estás matando Si se marchó Y me ha dejado Pues esa pena Me estás matando ¡Eso! Quiero Levor Para olvidarla Señor Cantinero Una cerveza Quiero Levor Para olvidarla Señor Cantinero Una cerveza Y póngale sabor ¡Rigo! ¡Rigo! Solo solito estoy Solo con mi dolor Borracho en la escantina Seguro te olvidaré Solo solito estoy Solo con mi dolor Borracho en la escantina Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Lo nuevo Lo nuevo, nuevo, nuevo Nevesito Escúchalo La voz sensual La voz encantadora Y para Jaimito Penso Peceta, Peceta Peceta Producciones Edison ¡Ay, ay, ay! Vanessa Santisteva Hermana Celebrate el cumpleaños A Edi Y a Edi En esa idea En original Oye, que rico ¿Qué tal es canciones, señor? Bueno, nosotros pensamos que todo es posible Porque valga verdad Es el artista que así nomás no se presenta Pronto en los grandes escenarios Pronto, prontito Para poder escuchar estas canciones Ahora, por ahora Ustedes saben qué es lo que está pasando, ¿no? Así que, por favor, de todas maneras Cuídense, cuídense Porque valga verdad Es, no hay que bajar la guardia Más al contrario Hay que tomar precauciones Bueno, y a nombre de Héctor Acuña Vila En esta segunda transmisión También le deseamos una feliz Navidad Y un própero año nuevo, ¿ah? A nombre de Héctor Acuña Vila Claro A nombre de esta buena animación Que se ha venido con cariño Para todos nuestros amigos de Cusco Los amigos de Urcos Y te agradecer también a nuestros amigos Richard Douglas Echolo Juanito Claro Y mis amigos de Compañía Audiovisual Ahí está AGP Producciones ¿Cómo se llama su Gerente propietario, eh? Freddy A ver ¿Le hacemos bailar o no? Claro, tiene que bailar A ver A ver Yo le hago bailar, ¿ah? Yo le hago bailar ¿Cuál es tu nombre, preciosa? Nicole Soltera Casada Divorciada Solterita Así que los solteros Que vayan Para Nicole Dice por acá Uy, rapidito, ¿ah? Buena Nicole Tan solamente con 17 años, ¿no? Está chibolita Uy, imagínense Cómo puede estar, ¿ah? Ok, y ahora sí Vamos a ver con buena música, señor Para seguir bailando Claro Esta canción Que muchos lo toman como himno Cuando alguna vez Mandan y envían La carta Y esto dice La La Carta Canta Héctor Con cariño para ustedes, ¿ah? Siéntelo, maestro Y cuando quiera Esta canción Para los amigos de Huancayo Con mucho cariño Y para su esposa Justina Lume Inca Roca 500 Ahí está Visualizando Las redes sociales 500 personas Gracias, ¿ah? Gracias Para la familia Víafuerte Flores César Caguantico Flores Y claro que sí Para toda esa gente Cheverísima De todo el Perú Uy ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? Si sabías que yo te amaba La guitarita Canta Héctor Esta canción Un recuerdo grandísimo, ¿ah? Por siempre Para siempre Héctor El grupo de él Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor La guitarra tuya Donde me di Seis años para siempre Importar Que de mi sufrimiento Donde me di Seis años para siempre Importar Que de mi sufrimiento Se la sabe cantamos Ay, 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 ay Alera la carta Me puse a llorar Ay, 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 ay Alera la carta Siento morir Y a los hombres Y a los hombres Héctor Buena por aquí Panchito Villano Osito En el morino El palacio de las casacas Marco Enciso Cevichería Y Héctor Vilca Margarita Vines Belén, Belén, Belén Y los hombres Américo Américo De mi recuerdo Que fue su alem La última gran actitud Donde me di Seis años para siempre Importar Que de mi sufrimiento Donde me di Seis años para siempre Importar Que de mi sufrimiento José Luis López Ay, 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 ay Alera la carta Me puse a llorar Ay, 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 ay Alera la carta Siento morir Eliges Eliges Espor Buena Cercito Aguamán Eliges Espor Panchito Villano Margarita Vines Mi compadrita Salud, salud Y ahora sí Y ahora sí Como canta Víctor Ay, 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 ay Alera la carta Siento morir Siento morir Ay, 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 ay Y ahora sí ¿Cómo suena, mami? No comprendo No, 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 no Pero no comprendo todo lo sucedido Porque tú Vamos a cantar todos, ahí cantamos todos No comprendo todo lo sucedido No comprendo eso no puede ser Si hace unos días estabas en mi brazo Jurando amarme, amarme este final Si hace unos días estabas en mi brazo Jurando amarme, amarme este final Pero hoy me dicen que se te cansa Con aquel hombre que compró tu querer Dime pronto cuánto vale tu anubla el corazón Si una boda sin cariño es camino a la traición Dime pronto cuánto vale tu anubla el corazón Y una boda sin cariño es camino a la traición Yodicio Aguilar Foro Jack Lourdes Calle Regarritos Líaz Comparte hermano, comparte Videncio Baromino Héctor Montez Y hoy sin choque Gracias Y ahora sí Abajito No comprendo todo lo sucedido No comprendo eso no puede ser Si hace unos días estabas en mi brazo Jurando amarme, amarme este final Si hace unos días estabas en mi brazo Jurando amarme, amarme este final Pero hoy me dicen que se te cansa Con aquel hombre que compró tu querer Dime pronto cuánto vale tu anubla el corazón Si una boda sin cariño es camino a la traición Dime pronto cuánto vale tu anubla el corazón Si una boda sin cariño es camino a la traición Pero hoy me dicen que te cansa Con aquel hombre que compró tu querer Dime pronto cuánto vale tu anubla el corazón Si una boda sin cariño es camino a la traición Dime pronto cuánto vale tu anubla el corazón Si una boda sin cariño es camino a la traición Los hermanos Zapa en Iva Perú Willy, Beto, Andrés, Raulito Para la familia Zapa Y ahora sí No te debo ni merez Tú, a mí, y yo a ti No me debo ni te debo Escúchalo Ya estuviste haciendo cuenta hace tiempo ¿Ah? ¿Qué es la canción? Vuela René Lume Nos retamos Víctor Raúl Cruz Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme No nos comprendemos Es mejor separarnos No nos comprendemos Es mejor separarnos No me debo ni te debo Ya estuve haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos Que tendremos que olvidarnos Solo quedan los recuerdos Que tendremos que olvidarnos Escúchalo La calidad Y como dice Héctor Ya tú ves Ya estuviste haciendo cuenta Claro que sí Para Georgina Ibarra Jara Escúchalo Y mi amor que Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón para que te alejes y trates de olvidarme Recuerdos que darán No me demes ni te dejo, ya estuve haciendo cuentas Solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar No me debes ni te dejo, ya estuve haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar Solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar Síguelo Y aquí tengo enlazo para todo el Perú, para todo el mundo Mis amigos de las redes sociales, gracias Gracias por ser bien la presentación, la transmisión en vivo Segundo Segundo concierto actual Y que siga, que siga No quedan una cuanta más Tenemos mucha más, compañero, para ustedes Y eso Bueno, agradecer a nuestros amigos de Cevichería Pequerrey Jairo Acuña Para Jairo Acuña y Cevichería El Edén Que mañana está inaugurando, para Jairo ¿Ah sí? Ahí hay Bueno ¿Cuánto nosotros le diríamos a Luz? ¿No? Pero no se puede, no se puede Tan solamente es una transmisión en vivo Claro Transmisión virtual para todos nuestros amigos de Cusco El Perú y todo el mundo Claro Las diferentes colonias peruanas en todo lugar Gracias Claro Nos chequean también a diario Por supuesto nos chequean mediante la radio Ya sea Radio AAA Ya sea también Radio 94.5 Y pronto el gran relanzamiento también de Radio AAA Gracias a Richard Douglas Al Cholo Juanito por la página oficial Que hace llegar a todo lugar A mis amigos de Claro Luces y Sonido Ahí está para AGP Producciones Compañía Audiovisual Gracias Para su gerente propietario Qué bonita iluminación Para contratos A ver si nos pasa también el número por favor Para contratos Nuestros amigos de AGP Producciones A ver si por favor nos pasa el número telefónico Porque claro Ahí está ¿no? Ahora vamos a chequearlo Para J Ajá Para 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 J S Javier Santos Producciones Claro que sí para él Bueno con esta parranda nos pedimos gracias Freddycito Wilka Claro que sí A ver Decía para el contrato con AGP Producciones Al 983-02-21-23 910-13-23-62 AGP Producciones Lo mejor en calidad Audio, video y sonido Y ahora sí Lo despedimos señor Parrandita De despedida Rubensito Arana Gracias Ya ahí está Pronto Rubén Arana también con su Distribuidora de gas Zornito Gas Gracias Y ahora sí Nos vamos Bueno quiero hablar también a A ver compartir Entrar a la página de Cholo Juanito De Richard Douglas Y de Héctor Acuña El Bob Belén Y darle like Claro que muchas gracias Y los que tienen ya mi número de cuenta Por favor apoyar Porque todo esto es un gastazo Ya habrá Habrá una ocasión para poder Brindar nuestro cariño en vivo En los grandes escenarios Pero mientras tanto Parranda de despedida Héctor Acuña Vila Y toda la agrupación Belén de Tarba Suena maestro Y esto con cariño Pero antes Pero antes también agradecer A mi gente buena De El Molino Número 1 Mis amigos de Cevichería Pejerrey Y ya se viene La gran inauguración También de Cevichería Jairo Jairo Acuña El Edén El Edén Y ahora sí Gracias Nos despedimos Esta canción Esta parrandita Para todas las negritas Para ti Para ti Para ti Puevelo 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 Para mi negrita Anita Claro que sí Para mi negrita Gerecita Mamani Georgina Buena Héctor Ay negrita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero Ay cusqueña De mi vida Eres tú La que más quiero ¡Vamos! No Ay no, no dudes de mí No Te amo tan solo a ti En la mía Ay cusqueña Tú se dueña De mis amores ¡Vamos! Cusqueñita Ay cusqueñita Tú se dueña De mis amores ¡Vamos! Buena Marcís Ay libneña O neñita Tú se dueña De mis amores Digamos suena Esa primera guitarra De Juan Carlos de la Cruz Marcís Zizaya Y en Sagaya Para Warner Vila y familia Y en Guaycán Johnny Vila ¡Vaya qué rico! En Mago Amarín Y en Mago Amarín ¡Rigón! ¡Arribón! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Arribón! ¡Ay negrita Dulce dueña de mis amores Ay flaquita, ay gordita Dulce dueña de mis amores Ay negrita, ay vaquita Dulce dueña de mis amores Ay negrita, ay flaquita Dulce dueña de mis amores Maely Villano, feliz cumpleaños Síguelo, 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 síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, 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 síguelo Qué rico, Jaimito Peso A compartir la página, señor Vanessa Santisteva, Nelly Aguilar Ahora sí, para todas las celosas Gracias, felicito a Wilka Solo Juanito y muchas dudas Gracias Perú Mis amigos de Galacia Oye chiquilla, qué es lo que te pasa Es vanamente me andas celando Oye chiquilla, qué es lo que te pasa Es vanamente me andas celando Escúchalo Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasa Con esta flaca yo no tengo nada No tengo nada, nada pasa Patroncito del busco, Pati Por guía Que te va a iris en mi peganzaia Y mi solo y mi más Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Para todas las celosas Así como a tú, mami Esa es la voz La voz sensual La voz internacional De toda la puña de vida Que te salva Perú Para todo el Perú Y todo el mundo Osito Yogi Y su Mari Mari Ahí es la belleza de más Y para ver más Oye chiquilla ¿Qué es lo que te pasa? Que malamente me andas helando Oye chibola ¿Qué es lo que te pasa? Que malamente me andas helando Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasa Con esa placa yo no tengo nada No tengo nada, nada pasa Que malamente me andas helando Que haya Perú y el mundo Y lo vamos Y lo vamos Síganos siempre En las diferentes tradiciones rituales Y esto también gracias a nuestros amigos de Ajefe Ajefe Síguelo Síguelo Que 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 síguelo Escúchalo Aquí está en el escenario La calidad para nuestros amigos de Cusco y todo el Perú La voz internacional de Héctor Acuña Vila ¿Cómo canta? ¿Qué manera de cantar? ¿Qué manera de gozar? ¿Qué manera de hacer bailar al público? Uy Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Para ti, mami, para ti Los hermanos Zapa y Liva Parú San Juan de Noribancho Tarjeta de Bayó Arruáscar Si se la sabe Vamos a canchar todos A ver Para mi pequeña aquí Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casará Y que no faltes a tu lugar ¡Eso! Moro Jack Yoti William Abreo Pasa Yoti Wilber Cárdenas La argentita de invitación Fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Para temarte mi corazón La argentita de invitación Fue la prueba de tu traición Fue la letra que hay de ti Para temarte mi corazón Salud Rubén Arana Salud Rubén Arana Para Julio Apasa Buena Chaculín Buena René La familia Lume Claro que sí René Salud Rolando Guerrera Guillén R.R.R.R.H. R.R.R.R.R.R.S. ¡Fuera! R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.S. Cosas de allí, una cartita le llegó Diciendo que te casarás y que no faltes a tu hogar Targetita Comi, calcito, los amigos de... Francia, gracias, ¿verdad? Targetita, mi invitación, fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Targetita, mi invitación, fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Targetita, mi invitación, fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Targetita, mi invitación, fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Muchas gracias, ya nos vamos Ya nos vamos, gracias Encantados Poder estar con ustedes en las redes sociales Mis amigos de todo el mundo Gracias a ustedes A mi gente buena que es Para mis compadres Carlitos Zárate, el popular Sí, hilo En las rutas de nuestro querido Perú Y ahora Escúchelo Uy ¿Qué tal golazo? ¿Qué tal exitazo? Para todos los camioneros Para todos los camioneros de todo el Perú Para todos los choferes Eso Transportistas de mi querido Perú y el mundo Para ustedes Con cariño, esto era cuya y a Lujo Belén Gracias Perú ¿Y esta canción? Soy camionero que viaja Por las carreteras de mi Perú Enteres, lluvias, calor y cerrazos Noches, tardes y mañana Me las paso en la ruta conduciendo Luego en cualquier lugar Bajo el cielo ¿Y lo más suena? El Señor de los cielos me protege De los peligros en la ruta El Señor de los cielos El Señor de los cielos me ayuda Para llegar a mi vecino ¡Carrillo, Rodrigo! ¡Ven a Carrillo, sánate! Para Panchito Villano Para Marco Silva Anaya Esta canción con cariño, ¿ah? Aparte es un problema amigo Panchito Villano Y todos los transportistas Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Muchísimas gracias Felicito Huilca Y a mi chocherita Y solo Juanito Y de dichas dudas, ¿ah? Gracias, hasta la próxima, amigos A nombre de Héctor Apuña Vila Vuestro amigo David Sanquisteva Gracias, ¿ah? Y a nombre de todos los integrantes De Belén de Estar Manecimos Muchas gracias Escena calidad Y pronto nos recortamos En los grandes escenarios Pronto, prontito Prepárense Pronto Muy pronto Soy camionero que viaja Por las carreteras de mi perro Entré que un vial, calor y cerrazo Noche, tarde y mañana Te das paso en la ruta Con tu cielo No te muestro Cualquier lugar Bajo el cielo ¡Vamos! El Señor de los cielos Me protege De los peligros En la ruta El Señor de los cielos Me ayuda Para llegar Para llegar A mi destino Gracias, Perú Gracias Gracias El Señor de Uruguay Virgencita de Guadalupe ¡Uy! Eternamente agradecidos Gracias 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 ¡Gracias!